Música En este apunte vamos a ver un tema de matemáticas básicas, sobre la circunferencia. Es un tema al que recurro constantemente y por eso es que quiero tenerlo a la mano. La circunferencia es esta bolita perfecta. Si encontramos su centro y desde él trazamos una recta hacia la orilla, habremos encontrado el radio. Hacia donde vayamos siempre se obtendrá el mismo radio. A toda esta orilla se le denomina perímetro y existe una fórmula para calcular su longitud, es decir, cuánto mide. El perímetro es igual a 2pi por radio. No hay que olvidar que pi es igual a 3.1416. Ahora supongamos que tenemos una circunferencia de 3 metros de radio. ¿Cuánto mide el perímetro? Decimos que el perímetro P es igual a 2 por pi por 3. Sustituimos pi y P es igual a 2 por 3.1416 por 3. Realizando las operaciones tenemos que el perímetro es igual a 18.85 metros. Cuando el radio de una circunferencia es de 3 metros, su perímetro es de 18.85 metros. Vamos a ver otros valores de la circunferencia, grados y radianes, que son unidades que se usan en distintos países, pero que hay que saber manejar para poder resolver ciertos problemas. Se conoce que una vuelta de la circunferencia es de 360 grados, o de 2pi, radianes. Nuevamente vamos a la fórmula del perímetro. Perímetro es igual a 2pi por radio. Al despejar 2pi, tenemos que el cociente del perímetro entre el radio es 2pi. Y como ya hemos visto, este valor está dado en radianes. Esto es importante y en un momento vamos a ver por qué. En esta ecuación, la P corresponde a la longitud de una circunferencia de radio R. Si en lugar de usar toda la circunferencia, solo tomamos una parte de ella, un arco que llamaremos G, nos resulta G entre R. Gráficamente lo vemos así. G es un arco de una circunferencia de radio R. El cociente de G entre R será un ángulo que nombraremos alfa. En el gráfico lo encontraremos acá. Y si te acuerdas, este valor está dado en radianes. Para no confundirnos, vamos a manejarlo como alfa radianes. Por lo tanto, cuando se conoce la longitud G de un arco y el valor del radio R de su circunferencia, es posible determinar el ángulo alfa que forma ese arco. Si el resultado lo quieres en radianes, el problema se habrá resuelto. Si el resultado lo deseas en grados, hay que realizar otras maniobras más. Mandamos estos elementos del lado de las fórmulas. Bien, para convertir radianes a grados, procedemos por regla de 3. De este lado acomodamos los grados y de este otro los radianes. Sabemos que una vuelta es de 360 grados o de 2 pi radianes. Si usamos las mitades, tenemos 180 y pi. El ángulo alfa en radianes lo colocamos en la columna correspondiente. El valor que buscamos es el de alfa, pero en grados. Al aplicar la regla de 3 tenemos que El valor de alfa en radianes es el cociente de 180 por el valor de alfa en radianes, entre pi. Veamos un ejemplo. Determinar el valor en grados del ángulo alfa de un arco que mide 12 metros de longitud, cuando el radio de su circunferencia es de 6 metros. Los datos son En primer lugar definimos el valor de alfa en radianes, con esta ecuación. 12 entre 6 es igual a alfa radianes. Desarrollando, 2 es igual a alfa radianes. Es decir, que alfa es igual a 2 radianes. Ahora este valor lo sustituimos en esta otra ecuación para hacer la conversión a grados. Decimos que alfa en grados es el cociente de 180 por 2 entre pi. Igual a 360 entre pi. E igual a 360 entre 3.1416. Resulta que alfa es igual a 114.59 grados, con lo que se ha resuelto el problema. Vamos a aprovechar este mismo sistema de la regla de 3 para hacer la fórmula de la conversión de grados a radianes. El valor de alfa en radianes es el cociente de pi por el valor de alfa en grados entre 180. Ya tenemos las dos fórmulas para convertir de radianes a grados y de grados a radianes. Para concluir este apunte sobre la circunferencia, vamos a incluir también la fórmula del área de un círculo. El área A de un círculo es el producto de pi por el cuadrado del radio. Esta es una fórmula bastante conocida. Y de esta manera habremos atendido estas cuestiones de la circunferencia. Y recuerda que en este canal de los apuntes podrás conocer otras cosas sobre geometría, diseño, música y lógica. ¡Gracias!